¡Hola! Buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Dead by Daylight. Vamos a ver qué tal se dan las partillas de hoy, ya sabéis que si os mola el vídeo lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario, suscríos al canal si no lo estáis para mover vídeos de este juego y nos vemos durante el vídeo, como digo siempre, ¡hasta ahora! Ok gente, pues fundición de la miseria, finquita Macmillan, partilla con el bueno de David Quings, veremos a ver qué tal, se nos da esto, a ver qué podemos encontrar por aquí, si es que podemos encontrar algo, ¿no? Vale, vamos contra mi amiguita cerdita. Está aquí, la veo. ¿Por qué vino hacia acá? ¿Puede que tenga tótem aquí? ¿Me ha visto? No, no tiene tótem por aquí. Vino aquí a mirar, de forma bastante extraña. Canción de caza, ¿vale? Y golpea a uno, ¿eh? Golpea a uno, golpea a uno, me interesaría pillar el tótem realmente, ¿eh? Vamos a ver. Le pone casco. Vino por este lado por algo, tío. Raro. No, no, no le ciegas ni de coña. Pidiátelo. Lo hiciste tarde. Bueno, está ahí. Ojo. Nada, nada, la cuelga. Vamos. Va por él. Ok. Sería interesante la cosa pillar ese tótem. ¿Vuelve a pillar al mismo? Creo que lleva a Decisit igualmente, ¿no? ¿Para qué le pones el casco entonces, loco? Tú vas a ir a por él mismo. Es que no entiendo. Curioso. Curiosity, Curiosity. Esa Perglocos, ese maleficio, el de Canción de Caza a mí, me raya muchísimo. Por eso quiero romperlo. Lo bajan. ¿Qué tal? Vale, ese fue a por otro. Creo que va agachadita, ¿eh? O sea, que cuidadín. Está por ahí agachada. ¿Quieres que te cure o qué? No, ¿no? Voy a buscar el tótem, ¿eh? Está con la obsesión. Nada, la ha tomado con ese chaval, ¿eh? Brutal. No entiendo entonces para qué le pone el casco. Es que no entiendo. Para tunalearlo a full. Aquí dentro quizá. No. Ese tampoco es. Igualmente vamos a pillarlo. Está aquí. Se muere. Tiene ganchito cerca. Ok. Pillamos esto. Estar el puente del tótem ese, tío. Busquemos, busquemos. 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 Puede que esté arriba, ¿eh? Es posible. Que esté arribita. Vamos a mirar aquí y si no veo nada, subo. Tiene otro. Vamos a ver. Míralo. No he estado oculto ni nada, ¿sabes? Está cerca. Está cerca, tío. Ok. Veamos. ¿Aquí hay pal, eh? No, lo hay allí. El tema es que aquí hay poca visibilidad, ¿eh? Y el otro compi está hierido. Aquí me puedo hacer el... Vale, la veo. He visto, amiga, intentando hacer envolvente. Sigue aquí. Ok. 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 Este generador con emboscada me la como enterita, ¿eh? Hostia, ese... Por no curarse. Pim, pam. Tómale, casitos. Iba a decir, ahí se le hizo insta-kill, pero creo que no, no. Se ha herido. O sea, macho, ¿qué me pasa hoy en esta partida? Vaya tela. Ahí viene. No estoy viendo, amiguita. Se la come el pavo. El primero en irse y el primero que se come el zarpazo. Vamos a bajar al colega. De ojo porque viene, ¿eh? Ah, tú nelea full, ¿eh? El pavo. Pero es absurdo. Es absurdo con... Eh... La cerdita esta, tío. Poner el puñetero cepo. Y... Irte a por el mismo del cepo. O sea, no tiene sentido. Lo que hace el cepo es que se tenga que ir a quitar el cepo. Y... Ralentizar. Ese tiempo en el que se lo quita no está reparando. Si tú le estás siguiendo, no le baja el contador. ¿Por qué huyes? No me hizo ni el este, ¿eh? No me hizo ni la emboscada, tú. ¿Qué cosa más rara acaba de hacer el pavo? ¿Qué cosa más rara acaba de hacer el pavo? ¿Qué cosa más rara acaba de hacer el pavo? Ojo que viene para acá. Vale. Cañita este. Ahí está siguiendo al del casco, creo, ¿eh? Pues no le baja el contador. Vamos a coger esto también. Ojo porque creo que queda un totem por ahí perdido, ¿eh? Trampilla aquí. Ahora por lo visto te puedes escapar con el casco por la trampilla. O por la puerta también, no estoy seguro, ¿eh? Creo que por la puerta también, que eso lo cambiaron. Vamos a dejarlo a puntito, ¿eh? No vaya a ser que pille a alguien. Está el compi quitándose el casco. Creo que solo trampilla, ¿eh? Vale, hay que intentar stunearla. Uy, que cerquita, ¿no? ¡Eres guapo! Vaya tela, ¿eh? Estaba intentando que se acabase el tiempo para matarme, locos. Menos mal que no tenía noet. Me quedé ahí en un sitio un poco comprometido. Pero bueno. Esperemos a ver. Ahí está, 13 de 20. Vale. Dos pepitillas. Y veremos quién queda por ahí. El del casco. Hostia, este está fuera, ¿eh? Este está fuera. Ojo. Ojo. Fuera. Qué pena, loco. Tuvo mala suerte con el cepo. Ahora se pone a vacilar el pavo, ¿sabes? Va a dejar que se lo coma lente, parece. Va a dejar que se lo zampe lente, ¿eh? No cerró trampilla, ¿eh? ¿Os imagináis que se le escapa ese por trampilla, tú? En lo que lanza el sprint. Vaya tela. Pues no se quedó lejos de la trampilla, ¿no? La trampilla está por ahí adelante. Creo. Creo que sí. Veremos. Veremos, veremos. No, creo que está por la derecha. Dios mío, si pillase trampilla, tú serías legendario, ¿eh? Pero legendario. Nada. Lente de comienzo. Amiguito. Pla. Dios. Menos mal que no tenía, no, esto. El pavo. Vale. Ahí lo tenéis, llevaba murmullos. Espero que os haya molado la partida, gente. Y veremos en la siguiente. Hasta ahora. ¿Vale? Pues tenemos 34.753 punteles. Lo vamos a gastar en mi compañero Ash. Vale. Vamos a ver. Y ya nos corre aquí esto. Por aquí esto. Otro nivel 18. ¿Qué más tenemos? Vale. Espíritu calmado. Ok, me quedaban. Todavía me quedan unas poquillas, ¿eh? Nivel 19. Vale. Ya lo dejaríamos, gente. Ok, gente. Pues establo en ruinas. Granjita Colwyn. Partilla con el bueno de David King. Vamos a ver qué tal. Se nos da esto. Let's go. Para, para, para. Veremos. ¿Qué tenemos? Let's go. Let's go. Por aquí. Se viene alguien, ¿eh? ¡Hostias! ¡Macho! La primerita en la frente. What the fuck? Mala suerte, locos. Me fui corriendo hacia ella. ¿Se va? No, no se va. Dios, qué susto. What the fuck? Sí, muero del susto, loco. Vale, viene por atrás. Bien, le petaron ruina. Sigue. Así muero del susto, gente. Os lo aseguro, ¿eh? Pensé que el palé estaba de frente, macho. Estoy tonto, tío. Pensé que el palé estaba en el otro lado. He tenido que hacer el giro ahí. ¡Eh, ojo! Nada, fatal. Lo hicieron pronto. Lo intentaron. Se agradece solo por eso. Veremos a ver, locos. ¿Qué tal? Tiempo prestado, probablemente. Tiempo prestado, eso. Okidoki. Vamos a intentar alejarnos. Una elea. Ok. Ahí palé. ¿Sigue viniendo a por mí? No, viene el compi, ¿no? Aquí hay palé, creo, ¿no? Aquí detrás. Joder, macho, eres muy pesado, ¿no? Compañero. Aquí, aquí hay palé. Puso el cepo ahí. Creo que llego, ¿no? Ok. La tuneleada más guapa, tú. Se fue. Ok. Vamos a ir ahora a la casita de allí, al establo. Y vamos a saltarle el cepo ese de paso que ha puesto, ¿no? Antes de reparar el generador. Para tener libres... Las tablitas que tenemos allí. Lo engancho. Vale. Vale. Poniendo cepos, ¿eh? Se va. ¿Ya lo bajan? Joder. Me parece que haya nadie reparando, ¿eh? Sí, mira, ahí dentro lo están reparando. Cuidado el cepo aquí. Ah, ya no está. Cuidado, cuidado. Cuidadito, cuidadito. Vale, fuera el palé de ahí, ¿eh? Hay un generador por ahí bastante ready, ¿eh? ¿No le coge? ¿No le coge? Ahora sí. Cuidado el palé de ahí, ¿no? Ok. Recordar que aquí atrás no hay tabla, ¿eh? Cuidado. Viene. ¿Dónde están, eh? No he ido a ayudarlo. Ahí. Ahí. La pérdida. La pérdida. Pido que este es tan cuelgue. Ya. Ahí está. Ay, no hay pale Uh, justo se va Mala decisión, eh Porque la clodete esa la tenía un cuelgue Y la dejó ahí que la curasen Al venirse a por mí Veremos Cómo lo hacemos Están los tres juntos Parece Parece, parece, parece Este es el que se tiene que curar a toda costa Porque está un cuelgue Creo Ya lo dudo y todo Vamos a quitar ya este generador Que es de una persona solo Y vamos viendo Está siguiendo a alguien o qué Porque esto está demasiado tranquilo Muy, muy tranquilo Lo que me incomoda un poquito es el tema Noed No sé por qué tengo un mal presentimiento Amiguitos Mira, un cepo ahí Amiguita Curiosamente Me da un susto De muerte Primando y todo Uno se desconecta O se le cae la conexión Es raro Últimamente todo tan tranquilo Se ha saltado aquí el cepo al lado del generador Y no le da por pensar Estad en ese generador Ah, que está siguiendo a este a full Viene a por mí ahora Viene a por mí ahora Cuidado Vuelve Ahí, de puesta Cuidado, repara eso Y me curas Ahí está Ojito con el Noed Me sigue Me sigue Y quizá vaya a esa puerta de allí Va a poner un cepo en la puerta Probablemente Así que Ahora nos agachamos Aquí con la calma Vamos a ver Ahí está ahí la trampilla Además Está siguiendo aquí al colega Me puso aquí en la puerta Cepo Por si acaso Locos Está el pal ese de allí Fijo Hay cepo Lo tiró No lleva Noed Aquí hay cepo No Mira Curiosamente no lo hay Me la juego Lo trae aquí Abajo Corre Dale a la puerta Dale a la puerta Por tu tatis Está a puntito ya Tiene que darle Clodet Nice Uy Se ha quedado pillada ahí en la columna Ojito Ni tan mal Ahí estuvo locos Vale 17 No está mal Ya estuvo locos 28.963 Espero que os haya malo la partida Nos vemos en la siguiente Hasta ahora Ok gente Por aquí vamos a ir dejando este nuevo vídeo De Day by Day late Por el canal Ya sabéis que os ha molado Lo podéis apoyar con vuestro like Vuestro comentario Suscribiros al canal Si no lo estáis Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Subtitulado por Jnkoil